¿Qué es el municipio de José? Esta es una muestra de lo que podemos hacer los santafesinos cuando trabajamos todos juntos. Aquí tenemos gente que está buscando un futuro laboral, que no encontró un lugar en el mercado de trabajo, pero que sabe hacer algo, quiere hacerlo, quiere emprender, tiene ganas, pero necesita que alguien le ayude. El municipio, por iniciativa de José, ya hace un tiempo viene, impulsando toda la actividad del emprendedorismo, estando cerca, capacitando, asesorando, ayudando a que los emprendimientos salgan adelante. Y por el otro lado, el gobierno nacional, que en esta nueva etapa es un gobierno nacional que trabaja muy cerca nuestro, muy cerca del municipio, y que tiene recursos, y que nos ayuda mucho financiando cursos, pero también financiando los propios emprendedores, con la compra de maquinarias, herramientas, insumos, por eso esta articulación entre quienes quieren llevar un proyecto adelante, el municipio, estando cerca y poniendo toda su herramienta, y Nación colaborando, podemos lograr grandes cosas como esto, porque estos son realmente esas cosas que hacen grande a la ciudad de Santa Fe, porque acá estamos hablando de trabajo, de empleo, de gente que está generando valor acá, produciendo, inventando algo, creando nuevos productos que no existen en el mercado, eso es valor santafesino puro, que le da una solución a su desarrollo personal, a cada una de las familias, porque le da un futuro, la posibilidad de trabajar en algo y tener un ingreso, pero también ayuda al desarrollo de Santa Fe, porque esto implica que en Santa Fe se producen cosas, se hacen cosas que mejoran nuestro sistema económico, y como quiere José, como siempre lo manifiesta, nos ayuda a construir una Santa Fe más pujante. Hoy estamos haciendo entrega de más o menos unos 25, entre financiamientos y refinanciamientos, por casi un millón de pesos, pero lo interesante es que en lo que va del año, ya son 75 proyectos que lograron financiamiento por más de 3 millones y medio de pesos, este programa lo encaramos en conjunto con el Ministerio de Trabajo de Nación, a través del programa de empleo independiente, y al igual que las chicas, son muchos los emprendedores que gracias a esta ayuda económica, pueden muchas veces comprar equipamiento que necesitaban, materia prima, ahora en los próximos días estamos desarrollando aquí en la Estación Belgrano, aprovecho para invitar una feria de emprendedores, que va a estar el viernes y el sábado, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, así que muy contentos, porque de estos 75 proyectos, son casi 25 de jóvenes, que hay que decirlo, antes los jóvenes les costaba acceder a los programas que había, y muchas veces a emprender, porque hay muchas dificultades para acceder al empleo, entonces nosotros desde Escuela de Trabajo, demostramos y los guiamos, para que entiendan que no solamente la relación de dependencia es una posibilidad laboral, sino también el autoempleo y el emprendedorismo, y bueno, más de 25 jóvenes ya se han animado, ya han abierto las puertas de su emprendimiento, y gracias a esta ayuda de Nación, han podido ya comprar equipamiento y la materia prima para encarar este desafío. Yo ya hace unos años que estoy, son productos artesanales de la Casa de Olaf, hago aceitunas rellenas, con roquefort, con jamón crudo, antipastos, pastas, bien rico. ¿Cómo empezaste? La verdad que primero empezamos por una, por la situación económica, porque se necesitaba otra entradita en la familia, me gusta cocinar, y bueno, empezamos en la costanera, con los chicos del CES, que nos dan una mano tremenda, nos ayudan en todo realmente, y bueno, con los cursos que estamos haciendo, y la ayuda económica, que es muy importante, para seguir elaborando, para poder arreglar mi cocina, para ampliar la producción, y si Dios quiere, poder vender en algunos negocios, o que nos conozcan un poco más. Yo tengo un taller textil, tenía experiencia, pero no tenía máquinas, tenía solamente una máquina industrial, de lo cual mínimamente, para un taller se necesitan tres. Con el primer subsidio que me entregaron, me compré otra máquina, que era la más cara, y bueno, acá estoy trabajando a mil, yo trabajo en cantidad, en esta feria voy a participar ahora, porque la chica dice, dale, anotate, tenés que anotarte una vez, bueno, así que preparé ropa de niños, para la feria, pero bueno, ya sueño con incorporar, la chica que me ayuda, ya incorporarla, porque tengo su buen atributo, y el chico que corta, traerlo a mi taller, y no llevar a cortar, porque al trabajar en cantidad, no puedo cortar, coser, vender, todo, entonces, bueno, está en mi próximo proyecto, incorporar dos personas a mi taller, pero que estén trabajando, estemos trabajando los tres juntos.